como también he decidido sentarme un rato aquí con ustedes a conversar un rato ya sabemos que mañana va a estar peleando billy joe sanders con el canelo árboles una pelea que está súper 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 interesante ya que mucha gente dice que este tipo que está aquí le va a poder ganar al canelo árboles el pound for pound número uno ahora mismo mucha gente dice lo contrario pero para mí ya vimos el waiting se había estado hablando mucho de que billy joe sanders estaba teniendo unos problemas de salud yo vi a billy joe sanders en óptimas condiciones mi gente yo lo vi perfectamente el tipo se ve riqueado igual que el canelo se ven los dos en óptimas condiciones mi gente mañana yo creo que vamos a tener una buena pelea de parte de estos dos guerreros yo me voy por el canelo para mí yo creo que el canelo puede noquear a billy joe sanders si billy joe sanders no corre alrededor del ring como como está él está insinuando esto que él va a correr alrededor del ring porque él está diciendo que él quería un ring del tamaño del tamaño más grande que se puede hacer permitido vamos a decir 24 de 24 pies al final se acortó pelear en un ring de 22 de 22 pies pero bueno ya sabemos que parece que ese tipo billy joe sanders va a venir a correr por todo el ring ahora por otro lado mi gente esperemos que el canelo el canelo le pueda llegar como le llegó a este a canon smith que ahora pensando mi gente pensando y recordándome yo creo que la la pelea de canon smith con el canelo ese cuadrilátero estaba más pequeño para mí que ese cuadrilátero ese cuadrilátero seguro cada héroe era de 19 pies o de 20 pies pero para mí que era más pequeño tengo una mala falta un poco más de luz pero bueno mi gente ahora yo quería saber qué es lo que ustedes piensan mañana va a ser la pelea estamos a 24 horas de la pelea porque mañana va a ser alrededor de eso las 10 vamos a menos 10 11 de la noche va a estar peleando el canelo y billy joe sanders vamos a ver la billy joe sanders corriendo ahí se mueve bien tiene buenos movimientos de pie del torso y alrededor del ring no pero el canelo también mi gente el canelo tiene una puntería que donde pone el pone la bala y para mí va a ser otra 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 victoria para el canelo puede que pasen de los seis a saltos pero yo no creo que el canelo vaya a llegar a la decisión en esta pelea porque yo creo que vienen 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 los dos con mucho con mucho trash talk hablando bastante bastante de mierda uno del otro no con mucho carreo eso yo pienso que ellos se van van a pelear no van a no van a cobrir se no van a estar con excepción de billy joe sanders que supuestamente quiere correr porque hasta 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 este mismo tiempo tyson fury lo dice dice tyson fury que su predicción es billy joe sanders a la larga es decir los 12 12 asaltos y que va a ser decisión unánime es decir que no le da ni 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 tyson fury le da un chance de knockout a billy joe sanders no le da chance de knockout ni ni su propio compadriota su propio colega de equipo su propio paisano no dice que le va a ganar por un KO así que eso lo sé ese que estaban hablando los comentaristas porque escuchar los comentaristas diciendo que si ganan billy joe sanders si le dan un KO al canelo va a ser el offset más grande de la historia puede ser pero no creo ya eso de mike tyson mi gente y de andy ruiz para no darle el offset de andy ruiz estaba bien cabrón pues si mi gente si me ven así que tengo los ojos un poco soñoriento que hoy me levanté bien temprano y ya pienso irla a acostar ya quería dejar este vídeo a ustedes por aquí mi gente que no había subido ningún vídeo esta semana he estado trabajando mucho yo aparte de tener mi canal de youtube tengo que trabajar bastante durmiente para poder subsistir en estados unidos no se piensen que aquí él no se llama él la tierra de la la oportunidad para venir la a bailar y van a poder subsistir la que hay que trabajar pero bueno eso no es mi canal mi gente eso no es mi problema ustedes olvídense de eso aquí se viene a hablar de bolseo entonces familia os quiero